¡Suscríbete al canal! Y así un poco por encima pues para que los podáis conocer y para que sepáis también con quién os coinciden, para que podáis decidir. Algo que suele ser una tarea complicada. Además, después os dejaré un trocito de su música para que podáis escuchar lo que hacen. Evidentemente no será mucho, será solo una pequeña pincelada para que os podáis hacer una idea. Más que nada porque si pongo mucho rato de la música, el copyright me va a tirar abajo el vídeo y no es plan. Pues dicho esto, empezamos ya con la primera jornada, un festival que en general viene muy cargado, pero es que la primera jornada es ya apisonadora. El primer día desde las 5 menos 10 y hasta las 5.40 tendremos a All 4 Metal, la banda germano-italiana de Heavy bastante clásico, de este anomenado Heavy True, ¿no? Que podrían hacer unos Hammerfall o Manowar similar a estas bandas por momentos, pero con matices más modernos. Banda con dos discos a sus espaldas, más o menos. Legends salió en 2023, pero el próximo 23 de agosto ya saldrá su próximo disco, del cual, eso sí, ya nos han dejado bastantes adelantos, como es el caso de este tema con la colaboración de Laura Gouldeman de Burning Witches. Una banda que es la primera vez que nos van a visitar, así que eso nos va a hacer estar allí ya a primera hora. Os dejo con Valkyries in the Sky y All 4 Metal. Al cuarto de hora de empezar All 4 Metal y inaugurando, estrenando ya el más real y a partir de este año New Rock Stage, tendremos a la banda de Bilbao Rise to Fall. Estos con una ya extensa trayectoria y cinco discos a sus espaldas. Una banda muy diferente a All 4 Metal y ese estilo más clásico, estamos hablando de una formación de metal bastante más extremo, Death Metal, aunque por momentos, sobre todo en algunos estribillos algo más lentos, pues de carácter mucho más melódico. Un gran fichaje por parte de Leyendas ahí apoyando a las bandas nacionales, así que os dejo con un fragmento de Heroes. Una vez acabado All 4 Metal y cinco minutos antes tan solo de que finalice el concierto de Rise to Fall, tendremos en los escenarios principales a Born of Osiris. Nos vamos ahora a América y cambiamos totalmente de estilo. Dicen que la variedad está el gusto y aquí creo que no puede quedar más claro. Estamos hablando de una banda de, digamos, metalcore, pero con tintes progresivos. Una banda súper interesante. La formación de Chicago que no ha sacado disco desde la época post-pandemia, pero que ya nos ha dejado algunos adelantos de lo que será su nuevo trabajo, como por ejemplo a Mindshore Circuiting. Bueno, evidentemente no pretendo que los fans del metal más clásico acaparan en las primeras filas viendo a Born of Osiris, pero para eso están los festivales, para descubrir nuevas bandas. Un poco más tarde a las 6 y 20 en el New Rock Stage tendremos a los archiconocidos Ópera Magna, la banda valenciana que está volviendo a sonar con muchísima fuerza. Tras su exitosa gira con Angra y siguiendo con la presentación de su nuevo trabajo heroica, creo que no necesitan mucha presentación. Después de New Roses darán paso al Hard Rock en el Leyendas del Rock por primera vez en esta edición. Son alemanes, aunque suenan bastante más americanos, al menos a mi parecer. La voz es uno de los aspectos más destacables de esta banda, con My Kind of Crazy creo que tenemos un claro ejemplo. Siguiendo con el formato de horarios donde entre diferentes escenarios te coinciden bandas casi al 50-50 sin llegar a pisarse un show al completo, tendremos en el New Rock a Atrocity. Alexander Krull como líder y el resto de músicos que también reparten su tiempo entre Live Size y en este caso Atrocity. Para mi gusto le están dando un empujón muy interesante al sonido de la banda, están consiguiendo acercar más a un público más clásico, hacer su sonido un poco más accesible para todo el mundo y sin duda van a hacer una descarga brutal de su death metal técnico. Eso sí, confío en que el New Rock Stage tenga un sonidazo para la ocasión para poder reducir al máximo el spender de la banda. Y volvemos ahora a los escenarios principales, algunos de vosotros no habréis tenido ni la necesidad de moveros de allí para seguir escuchando el mismo estilo porque seguimos con más Hard Rock ahora con una banda ya estandarte de este estilo. Una bandaza que derrocha energía, muchísimas ganas de verlos de nuevo, ya los vimos teloneando a Powerwolf en la gira de 2019, tenéis vídeo en el canal pero sin duda tengo ganas de repetir. Aviso navegantes, sus estribillos se os van a enganchar sí o sí. Vamos a escuchar un trazo de My Monster y Flying Colors. Y ahora llegará el turno de Dimitri, la banda checa, banda curiosa porque... Según dónde actúen, cambia de cantante, ¿no? Si están en casa, si están en la República Checa, pues van con su cantante habitual checo. En cambio, para la parte, digamos, más internacional, cuando salen de su país, salen con Alan Liubich a las voces, digamos el cantante internacional que canta las canciones y que componen ya con él en inglés directamente. Sin duda algo muy curioso como el propio estilo de la banda. Suenan un poco coreo, nu metal, groove también en ocasiones, pero es que incluso llegan a sonar hasta heavy. Entonces es una mezcla realmente interesante y lo que sí que os puedo asegurar es que tienen melodías y estribillos súper pegadizos y de verdad una banda que merece mucho la pena descubrir si no los conocíais y ver en directo. Son una absoluta pasada. Además, grandes amigos de Hamatown que los tendremos en la segunda jornada de Leyendas del Rock o del magnífico virtuoso guitarrista Víctor Smolsky. De verdad, os recomiendo encaricidamente que vayáis a echarles un vistazo, aunque desgraciadamente para ellos lo van a tener complicado porque coinciden en horarios en parte con el concierto de uno de los grandes del día como es BMOZ. De todas formas, yo allí estaré para darle apoyo a esta banda checa que de verdad son brutales y si tenéis interés podéis ir a ver una entrevista que le hicimos al cantante Alan Liubich hace unos meses. Entrevista que tenéis en el canal, por supuesto. Solo 50 minutos me van a saber a muy poco, pero menos es nada. Así que os dejo con un trozo de Revolt y Enemy List para que os vayáis familiarizando. Temas que ya lo están petando por toda Europa. Debemos poco, hay que decir. Espero que hagan un show a la altura de lo que se merece. Los vimos hace no mucho de gira con Arch Enemy. La verdad es que fueron unos grandes triunfadores de la noche. Tenéis vídeo también en el canal. Y sin duda con una hora y diez de show que tienen, creo que puede estar realmente bien. Sin duda, valdrá mucho la pena su presencia en Villena. Gran dilema que tendremos entre BMO y Royal Hunt en el New Rock Stage. Dos bandas de estilos prácticamente opuestos, de estilos muy diferentes, pero es que hay cada vez más gente abierta de mente que le gusta muchísimo la variedad y le gusta verlo todo. Sería mi caso, por ejemplo. En circunstancias normales y habiendo visto ya Royal Hunt, quizás la elección sería algo más fácil, por mi parte. Pero es que ha saltado la noticia de que Mark Bowles, ex Ingui y evidentemente también ex Royal Hunt, entre muchas otras bandas, pedazo de cantante, va a actuar con Royal Hunt en sustitución del cantante habitual. Así que motivo más que de sobras que nos va a hacer tener un pie y medio mínimo en el New Rock Stage para disfrutar del show de los daneses. Aunque eso sí, habrá que ver cómo se ha mantenido con el paso del tiempo la voz de este excepcional vocalista. 11 menos 20 es el momento del desembarco de los vikingos en el Leyendas del Rock. La verdad, se espera un show a la altura y estoy seguro de que nos van a ganar desde el primer acorde. Amón Amarz. A las 11 y 20 en el New Rock Stage, muy complicado para los catalanes, fuck off, pioneros del thrash metal en nuestro país, que lo van a tener muy complicado por la coincidencia casi al completo con los cabezas del cartel del primer día. Por si acaso no puedo verlos, yo ya tengo la entrada aquí en Barcelona para no perdérmelos bajo ningún concepto. Another Sacrifice marcó una época. Con Brothers of Metal en el Jesús de la Rosa volvemos al heavy metal más clásico. Y es que la palabra suecos ya viene avalada por un sello de calidad. Así que bajamos las revoluciones para escuchar este heavy metal, a veces de corte más sinfónico, con muchos coros, pero que sin duda va a hacer deslumbrar ese escenario principal de Leyendas del Rock. Ya lo hicieron así en la edición de 2022, pero esta vez con un horario nocturno, espero alguna sorpresa más. Casi en paralelo y casi ya finalizando la jornada tendremos en el escenario pequeño a Obscure. Cuando el cansancio ya esté haciendo mella saltarán al escenario estos veteranos de la escena valenciana, que grabaron además su primera maqueta por allá en 1990. La banda lo dejó durante cierto periodo de tiempo, en 2005 regresaron a la actividad y ya por fin en 2019 sacaron lo que es hasta la fecha su único disco, Darkness Must Prevail, con un portadón y un Death Metal All School sin contemplaciones. Y ya por último y cerrando el primer día de festival, tan solo 15 minutos antes de que termine el concierto de Obscure, concretamente a la una y media, tendremos en los escenarios principales, específicamente en el Azucena, y ya seguramente sin barcos vikingos ni guardianes de Asgard, sino más bien teñido de amarillo por completo, podremos disfrutar de un pedazo de show y energía descomunal de los catalanes Crysis. Los pudimos disfrutar hace nada en el Rockfest y os puedo asegurar de que lo van a poner todo patas arriba, pese a ser la banda que cierra la primera jornada del festival. Los de la conca de Odena con su Death Metal divertido y comandados por Juli van a arrasar con el polideportivo y no van a dejar prisioneros a su paso. Vamos ya con la segunda jornada de festival. Y después de un primer día donde no nos tocaba ir demasiado pronto, hoy sí que nos va a tocar estar allí desde primera hora, sobre todo para los amantes y fans del folk metal. Estamos hablando de una de las bandas con más proyección de los últimos años. Les tocará abrir a Celtian, viejos conocidos del festival, que por fin se ha ganado por derecho propio, estar actuando en uno de los escenarios principales, concretamente en el Azucena. Sin duda una bandaza, os dejo con una pincelada de caricia mordaz y maleficio de sangre. Acariciame en alma hoy, que tus seres a ti es un hambre, y sucumbante mi poder. Yo te maldigo con mi sangre, nunca jamás podré volver. A ver de duda el sol, despídete hoy. Nada más acabar y sin descanso alguno tendremos en el escenario Jesús de la Rosa a Dio Disciples, comandados por artistas de la talla de Joey Belladonna, de Anthrax o Simon Wright, ex ACDC y ex Dio. Una de estas llamadas superbandas que nos deleitarán con los grandes éxitos de la carrera del único Ronnie James Dio. Ahora bien, para los no amantes del heavy metal más clásico, podrán disfrutar, tras 15 minutos de haber empezado el show de Dio Disciples, en el New Rock Stage de Scarecrow Avenue. Será a las 5.05 cuando los murcianos salten al escenario e inauguren el New Rock Stage en lo que a la jornada del jueves respecta. Con su metalcore en castellano, seguro que harán las delicias de los más jóvenes. Y como en el Leyendas del Rock se tocan todos los estilos, nos faltaba un poco de metal sinfónico y esta vez a lo grande, Beyond the Black. Esta banda liderada por Jennifer Haven es precisamente la banda que más ganas tenía de ver de todo el Leyendas del Rock. Tuve la suerte de verlos hace casi un par de años en sala y ya flipé en colores. Además también los metí en mi top anual de discos del 2023, de este pasado año, donde situé a su último trabajo, su homónimo, en el primer puesto y cada vez que lo escucho me reafirmo. Este grupazo me ha conseguido atrapar en sus redes pese a no ser uno de mis estilos favoritos. Pese a que creo que su horario no está a la altura, 6 menos 5, creo que merecen algo más. Son cosas de festivales y también sé seguro que lo van a hacer descomunal de todas formas. Y como no podía ser de otra manera, para los que no gustan de ese estilo más comercial, podríamos decir, evidentemente tendrán algo con lo que entretenerse. En el escenario New Rock podréis curiosear con la banda Unto Others, banda que muchos de nosotros conocimos en aquella gira con Archemy y Behemoth. Una formación que hace un metal gótico por momentos doomy, que incluso a veces se aleja de lo que es el metal en sí, pero que sin duda no os van a dejar indiferentes. Y actos seguidos son Atártica, paso muy por encima de ellos ya que son súper conocidos. Vienen con nuevo disco bajo el brazo que hace un guiño a sus primeros trabajos, faltará ver si en el directo también han vuelto un poco a sus orígenes. Así que a las 7 en punto los tendremos en el Jesús de la Rosa, como también los tendremos por aquí en nuestro país de gira de sala en sala a finales de año. Junto a dos pedazos de bandas, Firewind, liderados por el maestro de las 6 cuerdas Goose G y unos siempre efectivos Sirius Black. Ahora coincidiendo en horario al 50%, tendremos en el New Rock a Hitten. Otros que no es la primera vez que nos visitan en el Leyendas, pero ahora con un bagaje mucho más importante, habiéndose pateado todas las salas del país y habiendo dejado muy buenas sensaciones en todas ellas. Con un excelente Alex a las voces, el salto exponencial no parece tener límites. Vamos a escuchar un trozo de Blood From A Stone, muestra de su buen hard rock, aunque no os dejéis engañar porque hagan hard rock, porque os puedo asegurar de que tienen un directo muy pero que muy potente. Y bueno, acto seguido tendremos una de las sorpresas del festival y es que tan solo dos años después regresan Ginger a Leyendas del Rock. Estos ucranianos liderados por Tatiana y su excelente técnica vocal han dejado de ser una promesa para consolidarse ya como una de las grandes bandas en el estilo. Catalogados dentro del metalcore, aunque yo no los definiría del todo así, sobre todo por sus toques más técnicos o progresivos, pero bueno, sobre todo dejar claro de que se alejan del metal más clásico. Ese flirteo entre la voz limpia y la voz gutural, sin duda me parece uno de sus mayores atractivos. Vamos a escuchar un poco de Someone's Daughter y Call Me A Symbol. Ankara también regresan a Leyendas del Rock dos años después para acercarnos a ese estilo más heavy power español, sin duda con un patch obrea al frente que nos volverá a demostrar lo que es saber estar encima de un escenario. De verdad que este hombre tiene un directo excepcional. Mientras tanto, los escenarios principales coincidirá con más metalcore, esta vez de aspecto algo más electrónico de la mano de Electric Cowboy. Concretamente a las 9 y 20 y ya anocheciendo, así que podrán desplegar todo su show al completo. Que por cierto, ya me han avisado de que es muy espectacular, así que en mi caso, abrirse de mente, ojos y oídos y a disfrutar al máximo. Con temas como Hypa Hypa vais a saber de qué van. Entramos ya en la recta final del día. En el escenario New Rock tendremos a Ignea, compatriotas de Ginger, que nos harán su sinfónico progresivo con esos inputs tan interesantes que tienen. Sin duda va a ser un gran descubrimiento por mi parte y banda que apunto para poder ver en sala en futuras ocasiones. Además, horario perfecto a las 10.05, aunque eso sí, habrá que decidir si nos quedamos a ver el concierto entero o no, porque coinciden con el inicio de los grandes del día, Dimmu Borgir. De momento, os dejo con su Incurable Disease, suficiente para engancharse. Una vez decididos si vemos el show de Ignea al completo o no, nos estarán esperando los cabezas del día Dimmu Borgir en el escenario principal, concretamente a las 10.40. Una banda que poca presentación necesita. La última vez que los vi fue en Grasspop de 2022, donde dejaron el listón muy alto, tenéis vídeo en el canal. Y estoy seguro de que esta vez en el Leyendas con más tiempo podrán despegar su show al completo frente a un recinto que a buen seguro estará lleno. Al mismo tiempo, pero en el New Rock, tendremos a los franceses Landmarks llenos de energía y que vienen de su paso por el Hellfest, donde dejaron muy buenas sensaciones. Su juventud y energía tendrán que competir en horario con Dimmu Borgir. Para cuando acaben tanto Dimmu como Landmarks, tendremos en el principal a los repetidores Hamathon, triunfadores de Leyendas 2023 de la pasada edición, que sin duda esta vez repiten con un horario mucho más digno. Con un tiempo de 1 hora y 20 se va a esperar y exigir que superen lo del año pasado, así que por ahí tienen un gran reto. Además, en esta ocasión coincidiendo en el cartel con sus amigos checos Dimitri, que tocan el primer día, y es una pena que no coincidan tan bien en la misma jornada, porque así hubieran podido salir al escenario juntos a cantar la canción que precisamente compusieron juntos, Behind the Mask. En mi caso, y prácticamente seguro, solo podré ver el inicio del concierto de Hamathon, ya que me iré al New Rock. ¿Por qué? Porque mi corazón está con Blood Hunter, porque son muy buenos, porque lo hacen muy bien, porque merecen más de lo que reciben, y porque encima de todo eso son muy buenas personas. Así que con todo eso reúnen todos los ingredientes para captar mi atención, por lo tanto, a la 1 menos cuarto, ahí estaré yo en el New Rock, en las primeras filas, listo para disfrutar de lo que probablemente sean los últimos coletazos de su Knowledge What's the Price Tour. Desplegarán su Extreme Metal como a ellos mismos les gusta definir, y creedme que tendrán para todos. Una vez acabado el show de Blood Hunter, la elección será fácil. Nos quedará solamente, y ya para cerrar, el segundo día de Leyendas del Rock, Leo Jiménez. Y la verdad es que este hombre no necesita ninguna presentación. Y hasta aquí Metal Warriors, el primer vídeo, la primera parte, analizando el cartel de Leyendas del Rock, banda por banda, coincidencia por coincidencia, los horarios, y nada, en breve tendréis la segunda parte, con el tercer y cuarto día de Leyendas del Rock. Así que, como no, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!